Tenemos la primera entrevista de la noche y un jugador, un jugadorazo que ha pasado por el club atético Riverplay ha surgido en el millo y hoy está en la selección Eric, Lamela, Coco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo andas Eric? ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, sí, te escucho bien. Bien, perfecto. Eric, estás ahí en Lima, ¿ya están listos para lo que es el choque del jueves? Sí, estamos acá en Lima, sí, ya estamos preparados para el partido. ¿Y cuál es el clima que hay en el grupo, sobre todo en este grupo que tiene que afrontar estos partidos sin Messi? ¿Se nota la falta más allá de lo que es el juego? ¿Se nota la falta de Messi en los días previos? Sí, obviamente que, bueno, Leo es uno de los jugadores más importantes que tenemos, el jugador más importante y obviamente que no juegue él, a veces se nota, pero bueno, también hay un gran plantel y seguramente el que le toque reemplazarlo lo va a hacer de la mejor manera. Y respecto a lo que es vos justamente en la selección, ¿hubo algún cambio abrupto respecto al pasaje de Martino a Bausa con respecto a lo que te pedía uno y lo que te pide el otro? No, no, sinceramente que todavía no tuvimos mucho tiempo con este nuevo cuerpo técnico. Es la segunda vez que me llama y que nos juntamos todos, pero en realidad no tenemos mucho tiempo para trabajar cada vez que venimos, así que no, estoy bien y bueno, agradecido de estar acá. Y eso, ahora vos justamente lo decías, Eric, que estás agradecido por estar acá. De todas maneras, ¿se hacen largos los viajes a Argentina? ¿Se disfruta venir por la selección o es algo que en el medio de temporada complica? No, no, uno siempre que es llamado a la selección lo disfruta, lo disfruta al máximo. En mi caso, bueno, también cada vez que estoy llamado acá es algo único estar acá, así que uno viene agradecido a jugar por esta camiseta y bueno, a tratar de ayudar al equipo en lo que el equipo necesita. Bien, te huiste por varios clubes, ahora estás en un gran momento en Tottenham. Ya nos vamos a detener en el momento que estás pasando en el equipo inglés, pero ¿cómo fue el cambio de estar jugando en River, haber nacido en el club, pasar a lo que es Roma, vivir en Roma y ahora estar viviendo en una ciudad como Londres? Sí, sí, bueno, el tiempo pasa muy rápido. Parecía ayer que estaba jugando en River. Hoy en día hace varios años que ya estoy jugando en Europa y bueno, tratando de disfrutar cada momento como jugador, que bueno, la carrera de jugador no es muy larga y bueno, disfrutando en lo personal, disfrutando en mi familia también, estamos todos muy cómodos ahí y disfrutando de lo que es el fútbol inglés ahora que me gusta mucho. ¿Qué tal, Eric? Buenas noches. Nadir te saluda. ¿Cuánto más completo te sentís como jugador justamente desde tu llegada a Europa? Acá jugabas mucho por adentro, si se quiere, allá aprendiste un poco más a jugar por afuera, que es lo que los técnicos te piden. ¿Cuánto más completo te sentís vos como futbolista? Sí, uno a medida que va creciendo va jugando en diferentes posiciones y bueno, hasta el día de hoy creo que jugué en casi todas y bueno, en alguna me gusta más que en otra, pero de acuerdo a lo que el técnico pide, uno siempre trata de adaptarse y hacerlo siempre en función del equipo. ¿Y cuán importante fue para vos jugar al lado de un tipo como Totti, que seguramente es un emblema en la ciudad de Roma, te ayudó mucho en tu carrera, fue un puntal muy importante para vos? Sí, sí, Totti, bueno, uno histórico del club, ya todos lo saben lo que es él, no solo en la Roma, sino en Italia y en el fútbol europeo. Bueno, un jugador bárbaro y además una excelente persona y bueno, debe ser lo mejor porque la verdad que se lo merece por la clase de profesional que es. Bien, estamos hablando con Eric Lamela que está junto al resto del plantel de la selección para el partido de los jueves por eliminatorias. Estábamos en preproducción, Eric, hablando sobre tu carrera. Tenés 24 años nada más y nos llamaba la atención el manejo de la presión, algo que tuviste a lo largo de toda tu carrera porque mencionábamos, te pusiste la 10 de River en el peor momento del club con 18 años. Fuiste la compra más cara del Tottenham junto a, bueno, ahora a Sissoko, llegaste a ese equipo para reemplazar a Bale, nada más y nada menos. En la selección argentina al otro día, por ejemplo, tuviste que jugar en lugar de Messi. Es como que donde hay mucha presión, cae en vos. No, no, no sé si están así. Bueno, yo personalmente trato de hacerlo siempre con la mayor gana posible. La otra vez me tocó jugar el partido que León obtuvo. En el club también, no sé si fue tanto de reemplazar a Bale, encontraron muchos jugadores y, bueno, en uno de esos estaba yo. Se armó un grupo nuevo y, bueno, nada, disfrutando de mi carrera profesional, disfrutando el día a día de algo muy lindo que es el fútbol y que uno a veces, además de toda la presión que hay, tiene que tratar de disfrutar. Y ahora en Tottenham están pasando un momento formidable. Están a un punto del City, justamente le ganaron el fin de semana pasado. Eso es una especie de estandarte para la gente. ¿Cuál es tu relación con lo que es la hinchada, justamente, de los Spurs? Sí, la verdad que me llevo muy bien. La gente me trata muy bien. Estoy agradecido a la gente. Siempre son de alentar muchísimo al equipo. Y, bueno, más ahora que estamos bien, es algo muy lindo que tenemos que seguir disfrutando y a la vez seguir entrenando, seguir jugando de la misma manera para tratar de terminar el año de esta manera. Hola, Eric, el otro día, medio chicana, un hincha de Tottenham, contento también para la victoria. No sé si lo viste. Te arrobó en Twitter pidiéndote 84 libras porque apostó que Spurs ganaba 3 a 0. Y como vos cerraste el penal, te las pedí a vos. No le contestaste, ¿no? Sí, no, no sé si le habré puesto a me gusta o no. Vio un par de mensajes de esos que siempre suelen aparecer. Pero bueno, por suerte ganamos. Ganamos, estábamos ahí a uno de la punta y eso era lo que importaba. Mencionábamos hace un ratito el momento que lamentablemente estuviste en el peor momento de River. ¿No te da un poco de nostalgia al ver que ahora, por ejemplo, si estuvieras en River, obviamente estás muy bien donde estás, pero si estuvieras en River estarías al lado de Alessandro, jugando con Andrade? Sí, sí, sí. El momento que River está pasando ahora es muy bueno. Pero bueno, me tocó jugar en ese momento. En ese momento era yo el que estaba ahí en el club, ahora no estoy. Y bueno, el fútbol es así. La verdad que me pone muy contento el presente de River. No es casualidad que haya ganado tantos títulos en estos años. Y bueno, ojalá que lo siga ganando. Erick, y más allá de todo lo que pasó en River, ¿sentiste que gran parte de la gente siempre tuvo buen trato con vos o que fue difícil en su momento? No, no. Yo siempre sentí que la gente me quería. Obviamente por ahí siempre hay alguien que no le gusta como jugador. Eso pasa en todos lados. Así que nada, estoy agradecido a la gente de River que siempre me apoyó y me trató de la mejor manera. ¿Qué tal, Erick? Santiago te habla. ¿Qué es lo que más extraña de River? ¿Cómo, cómo? Se cortó. ¿Qué tal? Erick, sí, Santiago te habla. ¿Qué es lo que más extraña de River? No, de River, bueno, se extraña muchas cosas. Se extraña de todo. Yo me crié jugando en River desde los siete años que siempre jugué en River y, bueno, uno pasa mucho tiempo en el club, conoce mucha gente, prácticamente a todo el club y, bueno, se siente como en su casa. Erick, ¿y se habla de River en la selección ahí en el grupito que tienen con los ex-River? ¿Compartiste con Maidán a la Copa América? Ahora está Mercado, Craneviter, que jugaron también en el mejor momento. ¿Se habla de River en la selección o es un tema que no toca mucho? Sí, sí, cuando se habla de fútbol siempre sale el tema de River y, bueno, más que nada con el Colo, el Messi, como hacía vos. No hay mercado, todos los chicos que jugaron en River y, bueno, siempre recordamos nuestro pasado. ¿Tenés algún recuerdo puntual, Coco, de tu debut en la primera de River? ¿De mi debut en la primera de River? No, me acuerdo que el día que debuté, todos, que ganamos, y, bueno, siempre era un día inolvidable. Me acuerdo de un gol que hiciste en Inferiores, que después dio la vuelta al mundo porque había sido de Rabona, Gimnasia, y después hiciste un gol en el Tottenham también de Rabona, entonces en todos lados hacían un paralelismo entre los dos goles, pero el otro día lo estaba viendo que te hacían una nota después de ese gol en Inferiores, y decías que tu sueño era debutar en la primera de River. Bueno, ya está, ese tildado, ese sueño ya lo cumpliste. ¿Qué otros sueños deportivos, futbolísticos te quedarían por cumplir? Sí, bueno, tenía 16 años, creo, cuando pasó en ese momento, era mi sueño jugarlo en River, eso ya se me cumplió. Y ahora, si tengo otro sueño, bueno, quería jugar un mundial. ¿Y el mejor recuerdo en River es aquel clásico que ganaron con el gol de Maidana, donde vos justamente tiraste el centro del tiro de esquina? Sí, sí, lo clásico siempre uno se acuerda, y bueno, sería, se ganó, se ganó 1 a 0, y después en el momento de festejo, bueno, increíble. Estamos hablando con Eric Lamela, Fede, hay mensajes de los oyentes. Sí, no, los oyentes en Twitter no paran de mandarte saludos, Coco, y obviamente quieren volver a verte con la camiseta de River. Yo te quiero hacer una pregunta, más que nada por el hecho de que sos jugador de Tottenham. Pochettino, en las últimas semanas, con todo lo que pasó en Inglaterra, está sonando fuerte para dirigir a la selección inglesa. Se habla de eso en Tottenham, lo hablaste con Mauricio, porque un argentino dirigiendo a la selección inglesa es algo bastante llamativo. Sí, algo escuché, algo escuché, me llevó a oír lo que se venía diciendo, pero sinceramente no sé cómo es su situación, si él puede dirigir a la selección al mismo tiempo que al Tottenham, pero mientras yo estuve en el club ahí, no escuché nada. Escuché más ahora cuando vine por acá que estando ahí. Pero la idea también de Mauricio, imaginamos, es quedarse en el club, parece una persona de palabra. Sí, sí, yo creo que él firmó contrato el año pasado, renovó, así que debe tener para un par de años más. Y te hago una pregunta llegándote más al pasado. Cuando eras muy chico y te vinieron a buscar de Barcelona y decidís quedarte en River, viendo cómo se fueron dando todas las cosas, hoy, ¿todavía crees que fue la mejor decisión posible? Sí, obviamente que sí. Yo decidí quedarme en River, porque deseaba jugar en primera de River. Y bueno, lo pude cumplir. Eric, antes de despedirte y agradecerte una vez más por esta nota, un lugar común cuando se habla con un ex River es preguntarle si piensan volver al millonario, que el jugador se siente medio comprometido con la respuesta y ni hablar en un chico como vos, que tiene 24 años, le queda toda una carrera por delante. Pero sabemos que muchas veces has dicho que sí, que obviamente en algún momento te gustaría volver a River, pero que falta mucho para pensar en eso. Sabés que hay mucha gente que lee las notas y se enoja con los jugadores, como diciendo, ah, no, vas a volver cuando estés roto, con 35 años. Pero siempre que te hemos escuchado a vos, no suena como un lugar común. Es algo que sentís de verdad, ¿no? Que quizás en algún momento podrías volver a River. Sí, sí, obviamente que sí, uno tiene la gana siempre de volver, pero también uno es consciente que, como decís vos, tengo 24 años y estoy muy bien a donde estoy, entonces es un poco complicado volver ahora mismo, una situación entre los clubes que se pongan de acuerdo, así que tengo muchos años de contrato todavía en el Tottenham y tengo que tener mi cabeza ahí y pensar en lo que sé solamente el Tottenham. Bueno, Eric, te agradecemos mucho por esta comunicación. Te deseamos éxitos en lo que es la selección, ahora estos dos partidos eliminatorias, también en el Tottenham, y sí, en el futuro volvé, ya que estás, ya le hacemos el mangazo, en el futuro volvé. Sí, sí, bueno, les agradezco a ustedes, muchas gracias y buenas noches. Un abrazo. Así pasaba Eric Lamela.